¡Aplausos! 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 La plata Perdió su brillo Cambiaste O lo contrario Que tú cambiaste Una nocesitada Por una A noche El peito y el palco Están despiertas Escuchando a una niña Que era una vela Que era una vela Que era una vela Y luego por el tiempo Se había la regla A la isla A yo llegué Vendiendo Con mi cañadilla A la isla A yo llegué Y me pido Mi mollano No me invito A que vengo a ser Cuando anciano cantaba Por una alegría Pastora le bailaba Por la bahía Por la bahía Por la bahía Cuando anciano cantaba Por mulería La señora ¡Viva! ¡Viva! Tu man哈哈 ¡Viva! 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 Pero no tenía tiempo vamos a reír ¡Viva! Todavía Juanchito Pra que El papá Adiós ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Maestranza que se mía la de la mar y lo arreo la que fue la mar al salida y al claro Ajo te beso de los Me coge la salsa mora Por coge la salsa mora Toma cabaito una pina y hasta Con corazón me lloraba ¿Dónde van los colegiales? Plaza vital y poder reír ¿Dónde van los colegiales? Y hasta donde una campanilla Y uno entra y uno sale Y hasta donde una campanilla Y uno entra y uno sale Y yo, ay que tío, ay que tío Estaba haciendo guardia y saqué la mano ¡Ajá! 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 No hay ida, yo no me toco nada. Que no quieres ser francesa, la tienda es villariza. Que no quieres ser francesa, que llegues ser castana, ay de la croma a la m��za, y ella me arroba, a mi tengo mujer, y ella me arroba, ¡Gracias!